No, 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 no me caiba No me caiga No me caiga La nique, la Jorda, la Gucci, la D La nique, la Jorda, la Gucci, la D ROBERT ¿Que te va que da loko? projecte Loco, loco No me caiga No caiga Hasta la vista No, no Vivo relax, no tengo estrés La manta me hace la cortina y la tiro de tres, tres Vivo relax, no tengo estrés La manta me hace la cortina y la tiro de tres, tres No me caiga No me caiga No me caiga No me caiga Tra, 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 tra. que te va a quedar loco loco, loco yo me caiga dámelo papi no, no no, no no, no no, no me caiga no, no no, no no, no